Muy buenas a todos, bienvenidos a este canal, te gustaría ser el más facherito de Gloria Mítica o por otro lado tener una skin bien mamadísima en madera 5 No te preocupes, el Tito Black tiene la solución Y es que para ello realizaremos un sorteo cada semana en el cual podrás ganar desde un skin normal hasta un skin épica a tu completa elección Para participar deberás estar suscrito al canal, dejar un comentario en cada vídeo con tu ID, nacionalidad, nick dentro del juego y la skin que deseas Además de compartir ese contenido en algún grupo de Facebook Realizaremos el sorteo cada semana en cada directo para que todo el mundo pueda ver públicamente quién es el ganador Así que nada más chicos, una vez comentado esto, vamos, vamos, dentro con el vídeo Hostia puta, es un Saber Side y un... Y un Yauhet, Dios Hijos de puta, o sea, madre mía, van a por mí Bienvenido a Mobile Legends 5 segundos, hasta el enemigo llegue a la batalla Smash them Ultra deployed Scot燃 7-2 Black Nintendo 4-9 Hostia, robada No, 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 da igual, déjalo, déjalo Hostia, muchísimas gracias, Ojud Arigatou gosaimas, brother Muchísimas gracias por esa pedazo de suscripción a miembros VIP del canal De ese pase VIP, muchísimas gracias, Ojud Arigatou gosaimas, agradece muchísimo, brother Pues ya sabes, aprovecha, tienes ahí el canal de Telegram Y ya por ahí, bienvenido al grupo privado Donde solamente se pasan cosas privadas Muchísimas gracias, se agradece muchísimo Esta partida si la gano te la dedico No puedo entrar de ahí No sé si irá a pelear esto, la verdad Hostia, le están inflando palos abajo Uff, están todos aquí, eh No Eso sí, el Jhin como se ha lucido, eh El Jhin se ha limpiado las manos El Jhin ha dicho, no, me voy a mi torre Estas pochetes, aún El Jhin ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Me quieren invadir, ¿eh? Cuidado No sé, si aquí no viene ni Dios, me explica alguien que hago, no puedo ni pelear mi bufo azul La verdad, que gente, en serio Me se va a desolver y todo Tira el par a la tortuga No, es que... no, es que... No, es que... no, es que... No 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 Puede ser que me vengan ahora otra vez, ¿eh? Vale Vale, no está mal, pero a ver si lo matan No 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 ¡Suscríbete! ¿Es cosa mía o este tío solamente sabe mirar la top lane? El puto Jill ¡Suscríbete! 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 ¿Por qué el agua se limpia mi jungla? Uy ¿Por qué el agua se limpia? ¿Por qué el agua se limpia? ¿En serio le ha tirado la ulti al pollo? No me jodas ¿Por qué el agua se limpia? ¿Por qué el agua se limpia? ¿Por qué el agua se limpia? ¡Suscríbete! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! 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 Mira dónde está ¡Joder! ¡Hijo de puta! Un golpe se ha quedado Sus muertos Nada, si ya está muerto Hijo de puta lo que se ha quedado No me lo puedo creer ¡Suscríbete! 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 ¡Encontré! Uh... Uh... ¡Gracias! 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 ¿Dónde coño salió el musco? ¡Su puta madre, tío! ¡Qué asco, de verdad! ¡Hostia, tú! El moscop, el moscop, el moscop, el moscop ¡Vete, vete, vete, vete! ¡Vete, vete, vete! ¡Qué haces, qué haces! ¡Restartea! Ah, no puede, no puede terminar Espérate tú Todavía nos revienta ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.